Kindergarten es una gran oportunidad de cómo aprender a ser independientes, y lo mejor que usted puede hacer por su hijo es ayudarlo a celebrar estas pequeñas victorias, cosas que ellos aprenden a hacer por sí solos. Una de las grandiosas cosas de Kindergarten es poder ir afuera a recreo. Poder agarrar su abrigo es una cosa emocionante. Ponérselo, ser capaz de subir el cierre o abotonárselo. Los abrigos o chamarras tienen diferentes formas de abotonarlo. Entonces, practique antes de que comience el Kindergarten. Así su hijo tendrá más tiempo para jugar y no necesitará que depender de un adulto para que lo ayude. También ser capaz de ponérselos sus zapatos. A veces los zapatos se zafan en el Kindergarten. El ser capaz de volvérselos a poner por sí solos es una gran cosa para hacer. Practique amararse los zapatos. Si su hijo no se puede amarar los zapatos todavía, piensa en conseguir zapatos con velcro y comienza a practicar con estos. Piensa qué clase de zapatos va a comprarle su hijo antes de que comience la escuela. Piensa que estará en el patio de la escuela con bark chips o pedacitos de madera. Queremos estar seguros de que los bark chips no se meten en sus zapatos. Entonces, los zapatos más seguros y que son excelentes para jugar son los tenis. Ahorita es un buen tiempo para que su hijo practique ir al baño por sí solo. Los maestros típicamente no van con los niños al baño. Ellos necesitan ser capaces de caminar hacia el baño, usarlo, bajar el cierre o abotonarse el pantalón o subírselo, salir, lavarse las manos con jabón y secarse. Y estas cosas son importantes practicarlas con su supervisión al principio. Entonces, cuando vengan a la escuela, ellos estarán emocionados de hacerlo por sí mismos. A veces, los alumnos de kindergarten se pueden poner nerviosos de venir a la escuela por primera vez. Muchas veces es una nueva escuela para ellos, una situación nueva. Algo que puede hacer para que se acostumbre a la escuela es ir y jugar en el patio de la escuela con anterioridad. Así se acostumbran con el área. Así que cuando vengan a la escuela, ellas dirán, hey, esta área ya la conozco. También pueden caminar en frente de la escuela y hablar acerca de la puerta por dónde va a entrar primero. Así ellos comenzarán a pensar en separarse de usted. Es un tiempo maravilloso para ellos y es muy divertido. Ellos tienen un buen tiempo y hacen buenos amigos en kindergarten. Es un año maravilloso de crecimiento para ellos para realmente aprender que pueden ser independientes y que pueden hacer las cosas por sí mismos.